Antes de nada, quiero saludar a la Iglesia, lo hice ya en la primera reunión, de parte de vuestros hermanos, cinco iglesias de Almería, que estuvieron reunidas la última semana para una conferencia unida. Me pidieron expresamente que salude a la Iglesia en nombre de ellos, lo hago esta mañana. El tema fue la centralidad de Cristo y el Señor hará su obra ahora, conforme a su promesa y de acuerdo con su palabra. Mañana lunes, Susana y yo saldremos muy temprano por la mañana ya de viaje a Estados Unidos. Estaremos un mes allí con ministerio primeramente para matrimonios en la primera semana. En la segunda semana, un tiempo de estudio bíblico en Miami sobre Cristo y su obra. Y de ahí partiremos a Arkansas, entre otras cosas, para que Susana conozca a su nieta, que ya tiene seis meses. Y si yo no voy por allí, vamos a tener problemas matrimoniales serios. De modo que, orad por este ministerio. El Señor tiene que hacer Él, su obra. Para nosotros el privilegio de poder ser instrumento en su mano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 11. Apocalipsis 2, 8, 11. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cártel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Tenemos hoy la segunda carta que el Señor, por medio de Juan, dirige a siete iglesias de Asia Menor. Es la más pequeña de todas ellas. Apenas hay un contenido, digamos humanamente hablando, destacable. Pero hay una advertencia sobre la persecución, sobre la tribulación, sobre el problema. Y a veces pensamos que es una cosa muy rara que Dios permita que su iglesia pase por dificultades. Es más, es muy raro para el pensamiento natural del hombre que un cristiano pase por aflicciones. ¿No es acaso hijo de Dios? ¿No ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo? ¿No es su Padre, nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra? Entonces, ¿por qué pasamos por dificultades? Primeramente, Cristo advirtió esto. Jesús hizo una advertencia seria a los discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Luego ya es la advertencia del Señor. La iglesia no puede pasar desapercibida en el mundo de hoy porque produce un contraste fuerte. Lamentablemente a veces se diluye ese contraste. La iglesia resplandece en una sociedad tenebrosa y alumbra la maldad de los hombres. ¿Cómo? Por medio del testimonio de los cristianos. La iglesia tiene confianza en el Señor mientras que el mundo confía en sí mismo. La iglesia tiene una estructura moral de testimonio al mundo mientras el mundo se corrompe día a día. Por tanto, es como cuando tú vas a un arroyo y metes un palo contra la corriente. La corriente empuja ese palo. No puede estar el palo sin sentir el empuje de la corriente. Así. No puede la iglesia estar en el mundo sin tener dificultades y aflicción. Porque es la iglesia de Cristo. ¿Lo entendemos? Voy a la carta y hay tres cosas que quiero destacar en ella. Es el mismo bosquejo para todas las cartas. De modo que si lo anotas hoy tienes ya todos los bosquejos de lo que venga por delante. En primer lugar está la iglesia. Escribe a la iglesia en Sardis. Perdón, en Esmirna. En segundo lugar está quien escribe, el Señor. Y se define, se presenta aquí de tres maneras o en tres formas. Y finalmente está el mensaje que el Señor Jesús tiene para la iglesia. Este mensaje directamente dirigido a Esmirna es para ti, para mí. Porque es un mensaje en donde Cristo detecta problemas. Tiene palabras de aliento para su iglesia. No importa en qué tiempo ni en qué circunstancia. Primeramente, pues la iglesia comienza diciendo el texto bíblico. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna era una de las ciudades importantes del Asia Menor. Estaba situada más o menos a unos 70 kilómetros de Éfeso. Tenía un puerto magnífico. Y ella rivalizaba con las grandes ciudades del Asia Menor. Especialmente con dos. Con Éfeso y con Pérgamo. Ahora, la iglesia, ¿cómo está ahí una iglesia? En tiempos de idolatría, en tiempos de dificultades, ¿cómo hay ahí una iglesia? Bueno, no sabemos cómo se fundó la iglesia en Esmirna. Y no sabemos tampoco quién fundó esa iglesia. Probablemente haya sido un brazo evangelístico que se extiende desde Éfeso. Los de Éfeso evangelizan mucha parte de esa región y llegan a este lugar y plantan allí una iglesia porque hay gente de esa ciudad que cree en Cristo Jesús. Bueno, podríamos decir muchas cosas de Éfeso, pero no tenemos ni una sola base bíblica para decir lo que tendríamos que decir. Es historia que indudablemente es importante, pero voy a daros el último dato histórico. Uno de los pastores de esa iglesia, probablemente el más importante, no estoy hablando de importancia humana, sino de importancia espiritual, uno de los pastores de la iglesia se llamaba Policarpo. Policarpo fue educado e instruido doctrinalmente por Juan, el apóstol Juan. Por tanto, era un hombre fuerte en Biblia, sólido en doctrina. Y cuando hay alguien liderando en la iglesia en estas características, la iglesia es sólida en doctrina. Uno de los gravísimos problemas del tiempo de hoy en muchas iglesias del mundo son líderes que no instruyen a la iglesia en doctrina. Y tienes iglesias infantiles, que son llevadas de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Esta iglesia es una iglesia sólida en Biblia. En segundo lugar está el Señor. El Señor se presenta de distintas maneras en cada una de las cartas. Aquí comienza diciéndonos el primero y el postrero. Cristo es Dios, por tanto, es eterno. La Biblia presenta la eternidad de Cristo permanentemente. La eternidad del Hijo de Dios. Voy a darte dos o tres versículos nada más que afirman esto. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por tanto, Cristo se presenta en la Biblia como Dios encarnado. El Dios que desciende del cielo toma una naturaleza humana, se hace hombre y comunica el mensaje de Dios a los hombres desde la óptica de una humanidad. La eternidad del Hijo de Dios se manifiesta también en la Carta a los Hebreos. En la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que esta expresión es muy interesante porque los hombres, las personas, somos, esto, esclavos del tiempo, ¿o no? Venga que hay que irse a comer. Mañana tengo que levantarme temprano. Oye, mira que se extiende este hablando. Por tanto, el tiempo condiciona al hombre. Eternidad no es un tiempo infinito para un lado e infinito para el otro. Eternidad es no tiempo. Dios vive ausente del tiempo. Nosotros estamos en el tiempo. De manera que el texto dice, cuando ocurrió un acontecimiento, no importa cuál sea, cuando nació Abraham, yo estaba ahí. Y cuando Abraham murió, yo estaba ahí. Y pasa el tiempo y llega el momento actual, y yo estoy ahí. Y vendrá el futuro, y yo estoy ahí. Dios vive en tiempo presente. Es el Eterno el que habla. Cuando Dios revela su nombre al pueblo de Israel y dice, me llamaréis así, está diciéndole, yo soy el que soy. No hay alteración. Cuando hablamos de este componente, esta perfección especial de Dios, ¿sabes lo que está diciéndonos con este título? Yo estoy siempre. Vas a pasar por angustia, por dificultad, por lágrimas, por problemas, por tribulaciones. Vas a formularte preguntas que no tienen respuesta. Yo estoy ahí. ¿Entiendes esto? Qué bendición tan grande saber que cuando mis lágrimas afloran y mi corazón se inquieta y mi mente se nubla, Jesús me dice, yo estoy contigo. En segundo lugar, se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Me interesa mucho que notes esto. La muerte de Cristo es una obra determinada anticipadamente por Dios. Escucha la Biblia. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que está diciendo esa expresión antes de la fundación? Es un hebraísmo muy típico de aquel pueblo. Antes de que Dios crease el mundo, había establecido la salvación del pecador. Me importa cada vez menos esas teorías que circulan por nuestro entorno que te dicen que Cristo no murió por todos, sino por algunos. Y que solamente se van a salvar unos cuantos porque no se puede salvar el resto. No creas esa mentira. Pero hay otros que te van a inquietar por otro lado. No habrás perdido tu salvación. Y si haces esto, no vas a perder tu salvación. No te dejes engañar. Dios salva eternamente al que cree. ¿Lo entiendes o no? Y aquí dice, yo soy el que murió. El que hace posible esto. Me interesa mucho que notes, Cristo no murió. Cristo fue muerto. No sé si me estás entendiendo. Es decir, a Cristo no le sacaron violentamente la vida. Él se dio voluntariamente. Yo soy un buen pastor y el buen pastor, ¿qué? Su vida da por sus ovejas. La muerte de Jesús, por tanto, se establece en hechos como algo que ocurre por anticipado conocimiento de Dios. Dios lo sabía. Y este Jesús que muere habla de fidelidad absoluta. Lo digo en palabras de la Biblia. ¿Para qué tenemos que usar nuestras palabras si tengo la Biblia que es inspirada por Dios? Y leo estas palabras en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tienes la grandeza del amor de Dios. La necesidad de Cristo para salvarte a ti, para que tú estés sentado esta mañana en este lugar y puedas decir, no hay condenación. Cristo dio voluntariamente su vida por ti. ¿Y qué tiene que ver esto con la tribulación? Bueno, si la primera manifestación, yo soy el eterno, dice, yo estoy contigo en la tribulación, no te preocupes. La segunda te dice, yo te amo en la tribulación. El amor de Dios permanece siempre. Dios ama por necesidad, porque Dios es amor. Y viene la prueba. Y yo sé que en mi vida vendrán pruebas. Y yo sé que habrá momentos de aflicción, de problemas, de confrontación. ¿Sabes lo que siento en medio de eso? Yo tengo inquietud y digo, quiero salir de esto como sea. Y Dios me dice, calla, porque quiero decirte algo. Te amo. Y en ese momento tremendo, el alma se calma, porque Dios te ama en medio de la prueba. Algo más. Dice, no soy solo el que murió, sino el que vivió. Es decir, el que está vivo. Si algo tiene de importancia o de componente divino, es la resurrección de Jesús. Murió, vivió. Y naturalmente la Biblia enseña que esto obedece a la omnipotencia de Dios. Leo de nuevo lo que me falta de aquel capítulo 2 de Filipenses, cuando dice que Dios le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa que Jesús sea el Señor? ¿Lo sabes o no? No, es omnipotente. No hay ninguna cosa en la aflicción que Él no pueda transformar. No hay dificultades que Él no pueda resolver. No hay lágrimas que Él no pueda secar. No hay inquietudes que Él no pueda superar. Hermano mío amado, esta mañana probablemente esté sentado en ese banco con inquietudes en el alma. Y es muy probable que hayas llorado mucho esta semana. Y es probable que tengas preguntas sin respuesta. Deja de ver tu entorno y a ti mismo y mira al Dios que te sustenta. Y que te dice que no te dejará ser probado más de lo que puedas resistir. ¿Te das cuenta la importancia de la presentación? Dios me va a decir en esta carta, viene la persecución, viene la prueba, pero yo estoy presente siempre. Viene la tribulación, viene la angustia, pero yo te amo. Viene la tribulación, viene la prueba, pero yo soy omnipotente. Descansa en mí. Y ahora viene el mensaje. El mensaje es curioso. Dice que el Señor conoce las obras de esa iglesia. Versículo 9. Quiero indicarte que esa parte del versículo, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esa expresión, tus obras y tu tribulación, no está en la mayoría de los manuscritos más seguros. Y alguien dice, no borremosla. No, 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 déjalo, porque indudablemente es una bendición grande esa frase ahí y corresponde a otras cartas. Yo conozco lo que tú haces. A la primera iglesia, iglesia de Éfeso, el Señor le llamó la atención y le dijo, tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Por tanto, las obras que tú estás haciendo, las haces tú. Pero no las estoy haciendo yo. No tengo duda ninguna que la iglesia en Éfeso era una iglesia muy organizada. En la epístola se habla de ancianos, de diáconos. Hay una estructura eclesial firme, ¿verdad? Es una iglesia que está activa en estudio, en no sé cuántas cosas más. Pero Cristo le dice, eso lo estás haciendo tú. Porque has dejado tu primer amor. Primer amor es la primera manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce amor, gracia y paz. Por tanto, cuando el Espíritu no actúa, ¿a quién actúa? El hombre. La obra de Dios no la puedes hacer tú. Repito. Solo Dios puede hacer su obra, ¿está claro o no? Solo la fuerza de Dios, investida en el instrumento que Él utiliza, que son los creyentes, puede ejecutar su obra. Y lo que está diciendo aquí, yo conozco tus obras. ¿Eres fiel? Si eres fiel es porque el Espíritu de Dios está controlando tu vida. Porque el Espíritu produce amor, gozo, paz y fidelidad. De manera que es una iglesia que no necesita mucha exhortación porque está firme en Cristo. Obras de testimonio, obras hechas por el poder del Espíritu Santo. Pero, conozco también otra cosa, tu tribulación. La iglesia en Esmirna, es la historia de ella, ha sido, ha pasado por distintos momentos de tribulación. Y parece una contradicción. No, eres una iglesia fiel, pero sufres. ¿Cómo es posible esto? ¿Lo entiendes? Yo no. Cuando yo le quiero mucho a mis hijos, a mis nietos más que a los hijos. Pero bueno, le quiero mucho a mis hijos y como le quiero mucho a mis hijos, pues a golpes con ellos. ¿Pero cómo es posible? ¿No lo entiendes? Lo que está diciendo Cristo es, mira, porque eres fiel, no tienes opciones. Entonces, vas a pasar por la tribulación. Antes mencioné aquel versículo de Cristo en Juan capítulo 16, versículo 33, que dice, en el mundo tendréis aflicción. Hermano mío, no estamos acostumbrados a sufrir por Cristo. La iglesia está cómoda. Y cuando la iglesia no se sonríe, la vamos a hacer sonreír. Porque esto es importante. La iglesia tiene que estar siempre risueña. Pero Cristo dice lo contrario. Padeceréis aflicción. Y aquí tenemos un problema enormemente grave. Y es que tenemos que acostumbrarnos a sufrir por Cristo. Ah, porque claro, es que el mundo es el mundo. Y dentro de la iglesia también. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerá persecución. En cuanto tú te sitúes en la línea de la fidelidad, vas a tener problemas. Y el apóstol Pablo tuvo problemas no solo en el mundo. En la iglesia. Hay un partido de la iglesia que se levanta contra Pablo. Lo acusan de mil cosas. Porque el problema es la fidelidad a Cristo. Y aquí el Señor advierte a la iglesia sobre la tribulación. Algo más. Conozco tus obras y tu pobreza. Algunos perdían sus bienes por la persecución. En Hebreos capítulo 10, versículo 34, se habla precisamente de esto. Que algunos, a causa del testimonio del Evangelio, le eran confiscados los bienes. Ellos iban a la cárcel y mil cosas por el estilo. Pero los creyentes en Esmirna eran seguidores del Jesús de la pobreza. ¿Cómo es esto? ¿Estás ahora en la teología de la liberación? No. Ahora, Jesús dice, Pablo dice, mejor dicho, acerca de Jesús. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos míos amados, aunque sea lo último que Dios diga en esta iglesia, quiero decirte que la necesidad más grande es la pobreza espiritual. Que viene al Señor con manos vacías. Que le dice al Señor, ¿qué quieres que haga porque no tengo ninguna fuerza? En cuanto la iglesia tenga un poco de fuerza en este sentido, debe entender que la fuerza de Dios con las tuyas son siempre menores que las de Dios solo. ¿Entiendes esto o no? Es Dios que te dice, yo lo hago. Y te da la bendición de sentir pobreza para ser enriquecido. ¿Entiendes esto? El Señor nos permite visitar muchas iglesias en el mundo. Conozco iglesias muy grandes, con una organización magistral, con todo lo que tú quieras, sueña con lo que te dé la real gana. Es simplemente una comunidad que participa en una actividad religiosa. Pero conozco iglesias más pequeñas que no tienen nada de esto. Pero la presencia de Cristo es realidad en esa congregación. ¿Entiendes lo que necesitamos? Necesitamos con toda urgencia no tener nada. Ahora ellos no tienen nada, dice Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, eres pobre, pero tienen todo. Fíjate lo que dice la Biblia. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No tienes nada, pero tienes todo. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. No busques migajas debajo de la mesa. El Rey del Cielo ha puesto un banquete para ti. No busques cosas temporales. Dios ha dispuesto recursos eternos para ti. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo no nos dará con Él cuánto? Algunas cositas. Todas las cosas. Pobres, pero ricos, porque todo era de ellos. Escucha de nuevo la Biblia. Así, que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Hermano amado, solo hay riqueza en Cristo. ¿Entiendes esto? Solo hay victoria en Cristo. Solo puedes decir todo lo puedo en Cristo. Y Cristo es el gran desconocido de la iglesia cristiana hoy. Está a la puerta de la iglesia. Está al margen de la experiencia de la iglesia. Se le llama Señor, pero no tiene gobierno de la iglesia. Y aquí viene el Señor para decirme, dentro de la afición vas a tener otra dificultad, ¿sabes cuál? La blasfemia hablarán mal de ti. Los que se dicen judíos. Bueno, pobres judíos. En tiempos de Juan y de Pablo, de los apóstoles de la iglesia primitiva, era muy problemático esto. Porque cuando se fundaba una iglesia y se predicaba la doctrina y se educaba la iglesia en el camino del Señor, venían los judaizantes por ahí, entraban en la iglesia, ¿verdad? Y que decían, Pablo te enseña la verdad. Pero no toda la verdad. Porque para ser salvo necesitas no solo creer, que es lo que él dice. Tienes que circuncidarte y guardar la ley. Ahí tienes el viento de doctrina que sopla de una determinada dirección en la iglesia. Estos fanáticos que pretenden que adores la doctrina y no al Señor de la doctrina, vienen y generan dificultades y problemas en el pueblo de Dios y le enseñan cosas abiertamente falsas. No permitas que te engañe nadie, por favor. Mantente firme en el compromiso con el Señor. Dedica tiempo en tu casa a estudiar la Biblia. Fórmate en la palabra y evitarás que estos vengan de un lado para otro para enseñarte cosas que no corresponden a la doctrina. Mantente en Cristo. Mantente en la Biblia. Aférrate a ella. Descansa en ella. Confía en ella. Y el Dios de la Biblia te va a bendecir. Pero hay algo más. Este problema de Smirnag es un problema de hoy. No ha pasado. Se mantiene allí. La iglesia se debilita, ¿sabes? Cuando acepta algo que no se sustenta en la Biblia. ¿Me estás siguiendo o no? Solo la Biblia. Nada más que la Biblia. Exclusivamente la Biblia. Sustenta la fe de la iglesia. Y la vida del creyente. Y ahora viene la exhortación. ¿Dios te dice esto? Bueno, mira, por favor, el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Vas a padecer, ¿eh? No te preocupes. Pero vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿10 días qué es eso? De 10 días. Literalmente, Cristo dice a la iglesia, nada temas. Viene la tribulación, viene. Y el diablo echará a algunos en la cárcel. Es decir, va a haber una persecución no solo colectiva, sino también individual. Pero dura 10 días. 10 días es un término que habla de completo, de número completo. Es decir, va a haber una tribulación completa, pero 10 días es un espacio corto o no. Lo que dice la Biblia es que viene una tribulación, pero no es una tribulación extensa, sino que siempre una tribulación corta. El apóstol Pedro dice que seréis probados por poco tiempo. Y dice, por el tiempo necesario. La tribulación, el problema, la inquietud, los golpes que puede recibir, afirman tu fe. Hoy no hace mucho frío, ¿verdad? Pero a veces hace frío. ¿Qué ocurre cuando hace frío y dejaste el abrigo en casa? ¿De qué te acuerdas? Del abrigo. Y nunca valoraste el abrigo más que cuando hace frío. ¿Es verdad? Nunca vas a valorar el poder de Dios. El amor de Dios y la comunión de Dios que cuando estás en la prueba. Y es precisamente ahí donde se hace realidad la fe del creyente. La aflicción es por poco tiempo. Y dice, si es necesario. Luego, Dios no tiene interés ninguno en que sus hijos sufran. Pero a veces la onipotencia, la omnisciencia de Dios, sabe que necesita la iglesia una prueba. ¿Para qué? Para consolidarla. Y permite que esto se produzca. ¿Sabes que es una concesión de la gracia o no? Escucha lo que dice la Biblia. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. La gracia permite el sufrimiento. La aflicción viene. Pero quiero hacerte una advertencia de aliento solemne. ¿Vas a entrar en conflicto? Sí, parece ser que sí. ¿Vas a tener pruebas? Parece ser que sí. Pero ahora escucho un versículo. Porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Viene verano, ¿no? Viene verano. Esperemos que venga el verano. Y te vas a la playa, una buena toalla, y de pronto viene el viento, que a veces se levanta. ¿Y qué hace el viento? ¿Qué levanta el viento? Arena. Y ves a la gente poniéndose de espaldas al viento. Pero normalmente, si te agarra un ventolero de estos y viene la arena de golpe, ¿qué haces tú? Pones las manos, ¿dónde? En los ojos, para protegerlo. Es el miembro del cuerpo que más cuidamos. Porque es delicado. Dios tiene tu vida. Con un cuidado especial, como si fuese la niña de su ojo. ¡Oh, qué maravilla de bendición! Pero también, qué solemne advertencia. Si yo hago sufrir a alguien, sin razón, estoy tocando la niña del ojo de Dios. No lo va a permitir. La Biblia enseña con toda claridad a tener mucho cuidado con los hermanos y no ser motivo de dificultad en la vida de nadie. Especialmente de los débiles, de los que no pueden razonar como tú. Y Cristo dice que cuando alguien ocasiona un problema a un débil, lo mejor que puede hacer es atarse una piedra de molino, de asno y tirarse en medio del mar. Es todo un ejemplo, una hipérbole. Para que entendamos esa dificultad, Dios cuida de los suyos. Y el poder del Altísimo está siempre dispuesto para defender a los que son débiles. ¿Entiendes esto o no? Posiblemente entre nosotros esta mañana hay alguno que está siendo zarandeado. No importa quién. Niña, levanta tu ánimo. Porque para Dios eres como la niña de su ojo. Algo más y voy a ir terminando. Bueno, el Señor dice, vas a sufrir, ¿eh? Bueno, Señor, está bien. Sé fiel hasta la muerte. Y ahora el versículo se entiende a veces de una forma muy extraña. Sé fiel toda tu vida hasta que te mueras. No es eso. Sé fiel aunque tengas que morir. ¿Me estás, notas la diferencia? Es decir, Dios llama a un compromiso de fidelidad. Porque cuando Cristo estaba en la tierra, la idea no es de que seas fiel continuamente, sino que seas fiel aunque tengas que dar tu vida. Porque cuando Cristo estaba en la tierra decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué más? Que acabe su obra. Fidelidad. Dios pide esta mañana que seas fiel en la santidad. Hay una doctrina muy lai, que se ha olvidado de la santidad. Si no eres santo, no eres salvo. ¿Me entiendes esto? Tienes que ser fiel en el compromiso de servir. ¿Cuántas peticiones de servicio y cuántas necesidades que no se cubren? Tienes que ser fiel en el compromiso de la ejemplaridad. No se te ocurre enseñar en tu escuela dominical ni en tu grupo de conexión si no cumples esto presentándote tú como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Primera, no, Tito, capítulo 2, versículo 7. De todo esto, tú y yo vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Ahora, Señor, viene la tribulación. Yo sé que tú estás ahí y puedo confiar y descansar. Muy bien. El que viva así no sufrirá la muerte segunda. No es que Dios borre tu nombre del libro de la vida. No lo puede hacer. Nadie va a perder su salvación y morirse eternamente. Lo que está diciendo este versículo es algo muy simple. Porque eres salvo. La muerte segunda y tú no tenéis ningún componente de común. Y vivirás para siempre con Jesús. Y la demanda final con la que termino es esta. El que tiene oído para oír, oiga. Y esta es la respuesta que el Espíritu de Dios quiere oír esta mañana. De tu corazón personal. No voy a pedir manifestaciones públicas. No voy a pedir que levantes tu mano o que te pongas en pie. Quiero llamarte a una reflexión íntima y personal. ¿Me oyes? Que inclines tu cabeza ahí donde estás. Y digas al Señor. Señor, cuenta conmigo, Señor. Sé que no tengo fuerza, pero tú vas a darme lo que necesite. Y después de la prueba y de las lágrimas, que siempre son breves, luego de esto, la gloria con Jesús. ¿Qué importancia puede tener una aflicción transitoria frente a una eternidad de gozo? Yo te pido que en este momento tomes una decisión personal. Y digas, Señor, quiero vivir una vida distinta. Quiero caminar por una senda renovada. Quiero sentir mi debilidad para llenarme de tu fuerza. Quiero sentir tu gloria frente a mi prepotencia personal. Quiero sentirme unido a ti y vivir tu vida. Padre amado, yo quiero pedirte esta mañana, Señor de gloria, por amor de tu Hijo Jesús. Que tu Espíritu toque nuestros corazones, golpee nuestras vidas, derribe nuestra soberbia, quebrante nuestra altivez. nos haga sentir la necesidad de ser pobres para que tu gloria se manifieste, Señor. Perdona nuestras faltas y recibe nuestra adoración que tributamos para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén.